El Instituto Nacional Electoral realizó el estreno nacional del documental Historia de los Procesos Electorales en México, cuya producción estuvo a cargo de Clio TV. Desde el auditorio de las oficinas del INE, el consejero presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que esta producción tiene que verse como un homenaje a los trabajadores y sus familias, por su entrega en la organización de elecciones y la construcción de un sistema democrático robusto como lo es el mexicano. Confío que obras como esta ayudarán a modificar el desafecto con la democracia que se padece en nuestra sociedad y que con ello daremos un paso hacia la revalorización del andamiaje complejo, difícil, pero al final del día robusto andamiaje que hemos edificado durante décadas con manifestaciones, mítines, acuerdos políticos y reformas electorales para que la renovación de los poderes públicos en México se dé con equidad y de manera civilizada. Por su parte, el escritor Enrique Krause, director general de Clio, dijo sentirse honrado de contribuir a la memoria histórica de este país. Recuerdo todavía vivamente esas décadas en las que México estaba tan a años luz de tener una democracia electoral que ni siquiera el término democracia se utilizaba. ¿Cómo no sentir orgullo de esto? Es claramente la muestra de que México sí puede construir no solamente instituciones sólidas, sino también una cultura de respeto a esas instituciones. Aquí está la salida de México. Los problemas de violencia, de inseguridad, de impunidad, de corrupción. Esta es la salida, la construcción decidida, seria de instituciones. Historia de los procesos electorales en México ya está disponible a través del portal del INE y por su canal de YouTube, el INE TV. Con información de Susana Cerezo, Notimex.